Es la hora de un duelo Jugaré con esta carta mágica Estoy libre para colocar la carta mágica que quiere en el campo Terminó, Migu Jugaré con esta carta mágica No puede ser Terminó mi duelo Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte ¿Qué? ¿Una carta mágica? No dejaré que tú ganes Jugaré con esta carta mágica Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un dueño ¿Qué? ¿Una carta mágica? Terminó mi duelo ¿Qué? ¿Una carta mágica? No puede ser Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte No dejaré que tú ganes No dejaré que tú ganes Ahora voy a deshacerme de tus débiles monstruos Terminó, Migu No dejaré que tú ganes Terminó, Migu ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¿Qué? ¿Una carta mágica? Observa y aprende Jugaré una carta mágica que me permita revivir a los monstruos del cementerio. ¡Renace el monstruo! 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 Terminamos. 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. Pongo una carta boca abajo. ¡Terminó mi punto! ¿Qué? ¿Una carta mágica? No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¡No dejaré que tú ganes! ¿Qué? ¡Terminó mi punto! ¿Qué? ¿Una carta mágica? Justo la jugada que esperaba. ¡Terminó mi punto! 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 No puede ser No me rendiré Es la hora de un duelo ¡Oh, no! Pongo una carta boca abajo ¡Terminó mi punto! ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¡Oh, no! ¡Jugaré una carta mágica que me permita revivir a los monstruos del cementerio! ¡Renace el monstruo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Terminó mi turno! ¡Jugaré una carta mágica que me permita revivir a los monstruos del cementerio! ¡Oh! ¡Terminó mi punto! ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¡No! Terminó mi punto No puede ser ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¿Qué? ¿Una carta mágica? Pongo una carta boca abajo Terminó mi punto Terminó mi punto Ok, una carta mágica Terminó mi punto 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 Ajude el cuarto Jogaré con esta carta mágica ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¿Qué? ¿Una carta mágica? Justo la jugada que esperaba. ¡Fuerza del espejo! ¡Voy a acabar con tu juego! Jugaré con esta carta mágica. ¡Ahora voy a deshacerme de tus débiles monstruos! ¡Ahora voy a deshacerme de tus débiles! ¡Ahora voy a deshacerme de tus débiles! ¡Terminó mi grupo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte! ¡Terminó mi grupo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me retire! ¡No puede ser! ¡Esta fue una buena pelea! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias.